He visto que había una carrera de llama y es increíble para un francés porque no hay llama en Francia. La Chamingada nos representa a nuestra zona, del convivir de nuestro campo. ¡Chavians! El día de hoy nos encontramos en el Parque Nacional Yanganate, en plenos páramos del Ecuador, que vamos a vivir un momento único en el mundo, no solamente aquí en el Ecuador, normalmente ustedes han escuchado carreras de caballos, carreras de camellos, carreras de carros, hasta una carrera de una liebre con una tortuga. ¡Pero nunca! ¡Escúchame bien! ¡Nunca! Has escuchado una carrera de yamingos. Que para las personas que no saben qué es un yamingo, es un primo hermano de la llama y la alpaca. Es la primera vez que hago un video y no sé qué es lo que yo voy a esperar. ¡Absolutamente nada! La primera vez que vamos a hacer ahorita es hacer una ofrenda a la Pachamama, a la madre tierra. El ritual consiste en, vamos a formar lo que es aquí, hay muchas formas que formamos un sol, formamos lo que es una estrella con los granos, que es el maíz, la lenteja, la naranja, el guineo. Con todo eso formamos y hacemos aquí mediante los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua. Lo que es hacer de limpiar con las piedras a las personas y también con el churro, con el churro que llaman lo que es al espíritu, a los espíritus de los seres, porque aquí los seres tienen sus nombres, aquí hay un ser que se llama Santo Cristo, es un ser muy nombrado, está de aquí a una hora. Es algo que cuando lo vi dije, esto tiene que ser conocido mundialmente. A 4000 metros de altura se va a realizar este espectáculo, específicamente el 11 de febrero del 2023. Esta es la cruz sagrada, lo que representa los cuatro elementos, un punto de equilibrio entre agua, aire, tierra y fuego. Este círculo, este altar, es un agradecimiento de nuestra Pachamama, agradecer a nuestros páramos, que por nuestros páramos vivimos, que por nuestros páramos tenemos nuestra agua, nuestra humedad y consumimos el signo vital. Y por eso nosotros siempre y cuando tenemos que cuidar y por esa razón en este día tan especial y tan histórico que tenemos nosotros un día de agradecimiento con estas frutas, porque por ello estamos nosotros cultivando y viviendo y así será día tras día estar un día de festejo de la humedad en nuestra provincia de Cotopaxi y lo que es de los Antiojos. Es un día histórico para nuestros hijos, que nuestros hijos que están creciendo y ellos están cultivando lo que ha sido la vida ancestral de nuestros padres, de nuestros abuelos. Estamos en día, en día inculcando para ser mejor y que sea como un internacional. Núca Xúquimicán, segundo Luis Acahuamaní, Núca comunidad de Chanchaló, sector Jatumpamba, Pestineciente, Mujiquindil, Santana, Cantón, Salcedo, provincia de Cotopaxi. Núca Xúquimicán, segundo Luis Acahuamaní, Núca Xúquimicán, 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 este día que estamos festejando de las humedades y de la pachamama así que compañeros con este humo vamos a dar el reflejo a cada uno de ustedes en este día grandioso que ha habido esta fuerza y este ánimo que todos trabajemos con fuerza y ánimo y mucha salud si se pueden empezar estos rituales ancestrales son súper interesantes porque a la final esto es mucho antes de la conquista que nuestros ancestros ya sabían desde hace rato que interesante incluso después de todo invitan a la gente a que comparta esto y literalmente esto es para la gente después de que la gente ya recogió absolutamente todo hace un frío de los hijos de madres todo el mundo da puro como para entrar en calor mi champi y ya mismo ya mismo ya mismo va a empezar la carrera de los yamingos uy que emoción que intriga no sé lo que me vaya a esperar pero ya se vienen acercando los yamingos los jinetes también que sorprendentemente son muy pequeños yo tengo ocho ocho y tú nueve dilan cuántos años tienes siete cuántas veces lo has hecho o esta es tu primera vez desde los cuatro años desde los cuatro años cuántos años tienes nueve nueve cuántos años tienes nueve años es la primera vez que participan no y es la primera vez que corres no ya van ya voy a tres tres años corriendo y cómo se llama y cómo se llama tu yamingo Jaimito Jaimito o Raimito Jaimito Jaimito yo pensaba que era Raimito cómo se llama tu yamingo Rayo McQueen Rayo McQueen esto es lo que más me sorprende que la mayoría no pasa de los diez años nosotros vimos en un video que se hizo bastante popular cómo un niño iba a la escuela en su yama que me imagino que ha de haber sido en un yamingo pero vean esta maravilla uy que bonito no sé si pasan en otra parte del mundo para mí es totalmente único y vale la pena que ustedes lo conozcan vamos a ver qué maravillas curinarias nos pueden ofrecer si vienes a Cotopaxi si vienes a La Tacunga si vienes a Salcedo mijo fijo fijo la mágica coladita de mágica salud a parte de todo esto también hay como que una feria gastronómica turística de todo no es que solamente vienes a disfrutar y ya vienes a comer colada morada colada morada con canelazo con vasos del páramo literalmente después de la yamingada coladita morada en este frío caliente caliente oh vean esa maravilla asado de toro bravo el verdadero asado de la laguna de Entioca ese aroma te entra pero por la nariz te llega hasta el cerebro y te dice uy compra 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 y aquí la gente hace fila el besi está con el ají a disposición claro porque obviamente se tiene que vender cuando en tu vida vas a probar una parrilla de toro bravo mira te voy a brindar un trago en un cacho de toro y sabes como obtenemos cacho de toro viniendo en caballos aquí al páramo se le tumba al toro con vetas y se le corta la punta del cacho y ese se le obtiene para poder tomar un trago y esta es la copa de un verdadero chagra y esto te va a dar chamba de ñuca yacta te voy a dar este trago en un cacho de toro con tufo es más rico tomando como todo un chagra salud en cacho de toro achuchaluz es que te tomas ya te vuelves cacho ya de una vez yo te pago yo te pago esto va a ser la línea de salida ya se prepararon absolutamente todos pero esto ya se siente la emoción de que a ver quien gana quien gana apuesta apuesta ahora tengo muchísimas preguntas tengo muchas preguntas mi champ habrá pits habrá campeonatos de edad hay desde los dos años de cuatro cinco y seis años dos años dos años wow de siete y ocho años de nueve a diez y los más grandes de once a doce y los dos chiquitos son de dos doce es lo máximo doce años máximo wow ese es como que el veterano el de doce que emoción la gente ya se está preparando para allá por aquí se va a pasar absolutamente todas las llamas no sabemos que va a pasar pero hay que coger siempre el buen puesto para ver la carrera propia propia lo lindo es que esto es como la tribuna las tribunas del páramo las tribunas de mi ecuador ve como para que uno tranquilamente vea la buena carrera yo no sabía que existía categorías pero eso me parece súper interesante de que o sea realmente está súper raro todo esto de que venga dale 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 ¡Vamos! ¡Dale, luna! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Uy, qué final! ¡Qué final! ¡Dale, luna! 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 ¡Qué locura que ha sido todo esto! ¡Uff! El corazón delate, mico. No sé cuál será el premio, pero hasta lo vamos a averiguar, tío, sí. ¡Venga, aquí está el presente para la campeona de dos años! ¡Alison! 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 ¡Acá está! ¡Venga! ¡Y reciba! ¡Aquí está! ¡Ay, qué bacán! ¡Qué emoción que ha sido todo esto! ¡Uff! ¡Qué ganas de apostar! ¡Un tremendo jinete! ¿Cuál es tu nombre? ¡Brilla Winta! ¿Y cuántos años tienes? ¡12! ¿Y cómo se llama tu amigo? ¡Se llama quién! ¡Qué buen nombre! ¿Quién nombre? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Francia. Estoy en Ecuador desde cuatro meses. He visto que había una carrera de llama. Y es increíble para un francés porque no hay llama en Francia. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de este país? El trago y la manera de cuidar a la naturaleza, la tradición viviente. En Francia las tradiciones es como decir, del siglo pasado. ¡Bienvenido Erick! Siempre a Ecuador. Muchas gracias. Te recibe con los brazos abiertos siempre. ¡Muchas gracias! ¡Un solvito! ¡Un solvito! ¡Un solvito! ¡Un solvito! ¡Un solvito! ¡Un solvito! ¡Exactamente! ¡Muchas gracias! O sea, bueno, he probado muchísimas cosas raras en mi país. Pero nunca un puro conseguente. Con un caracol. Toma un caracol. Un caracol. ¡Hágale! ¡Salud! ¡Champi! ¡Champi! ¡Qué fuerte! Realmente por eso yo insisto muchísimo en que ustedes aprecien todo lo que tenemos aquí en el Ecuador. Porque, vean, o sea, ¿quién se da el lujo de tener una laguna allá? Con la yamingada acá y con la comida de aquí. ¡Uy! Cruchita, papita, choclito, aditas. Y así literalmente a nosotros podemos compartir. ¡Uy! ¡Vean esta maravilla! ¡Uy! ¡Que vayan saboreando! ¡Uy! ¡Dios le pague! ¡Dios le pague! ¡Dios le pague! ¡El próximo año sí! ¡Dios! ¡Salud de vida, salud de nuevo! ¡Siempre vamos! ¡Porque la yamingada tiene que ser conocida a nivel internacional! ¡Con la carne de toro bravo! ¡Sí! ¡Pero vean esta maravilla! ¡En estos fríos! ¡Esto es una belleza, mi champi! ¡Tú no vas al restaurante y pides carne de toro bravo! ¡Ja! O sea, bueno, sería un poquito raro que pidas, ¿no? Pero aquí lo hay a disposición. Sazonada, a la parrilla. Y literalmente, esta experiencia comiendo al lado de un yamingo. Ya quisieras vivir esto en Suiza. ¡Muy bien! ¡Me voy tomado! ¡Me voy comido! ¡Me voy feliz! ¡Que locura! O sea, realmente, esto ha sido impresionante. Como una festividad de muchas comunidades puede aglomerar muchísima gente como para que ustedes puedan conocer otra partecita de mi lindo Ecuador. Y esto es lo que más me gusta. El compartir. No solamente el hecho de que tu llamas estén con niños de menos de 10 años corriendo. O sea, si se ponen a pensar, eso es súper loco. Pero, a la final, lo más lindo es compartir. Pero bueno, mis queridos y amados champions, espero que hayan disfrutado esto que es único en el Ecuador. Si no se han suscrito a este canal, obviamente, suscríbanse porque siempre van a tener este contenido único que posiblemente tú no lo veas en ningún otro canal. Me despido, diciéndoles que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Ah! ¡Uhh! Con las avitas en este frío. ¡Ah! Estas avitas con choclito en mi chapa. ¡Ah! 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 ¡Ah!